La llegada del otoño implica que cada una de las diferentes líneas de belleza presentan nuevos productos y lanzamientos. Roxana, esta semana estamos presentando el nuevo lanzamiento de L'Oreal, la nueva crema antiarrugas Revitalift Total Repair 10, que combate los 10 signos de la edad. ¿Cuáles son los ingredientes o los componentes? Los componentes de esta crema son Pro Retinol y Stimul Life. Estos componentes que son los que siempre contienen Revitalift están asociados ahora al multiregenerador hidratante que contiene un cóctel de vitamina B3, Pro Vitamina B5 y un potencializador celular que contiene elastina. Aparte de esto, lo importante es que contiene factor SPF y UVA. Estamos hablando entonces de una crema de día. Sí, una crema de día y aparte también estamos lanzando la crema de L'Oreal de Ojos, Rol Rol Ojos, que contiene cafeína, que es una crema que hace efecto hielo para desinflamar las ojeras. Así que vengan a probarlas. También estamos aprovechando para anunciar la ganadora del sorteo del mes de la mujer. Escuchamos, ¿quién es la graciada? Clarisa Rodríguez del Pino. Así que la esperamos para que venga a retirar su fragancia ganadora. Gracias y hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego, Rezana.